Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conarium. En el último de estos capítulos de esta serie llegamos a este submarino, en el que, bueno, después de conseguir contactar por radio con el Dr. Fausto, el jefe de la expedición, pues nos dijo que nos metiéramos en... cuando localizáramos este submarino nos metiéramos en él y seguiéramos las luces. Ya estamos debajo del agua, también, como sabéis, si seguís la serie, pues justo hemos encontrado varios documentos que nos hablan de que había como una civilización, como unos caminos dentro, debajo del agua, que parecían, no sabían si habían sido hechos debajo del agua, habían sido hechos antes de que la zona se inundara. Y, bueno, pues muchos misterios, la verdad es que muchos misterios por resolver, ¿no? Todo muy H.P. Lovecraft, que como ya sabéis es el autor, o son las novelas de este autor en las que está basada el juego. Bueno, en el último capítulo, como digo, me quedé aquí en el submarino, que no sabía muy bien cómo conseguir descender, porque ponía ahí en la parte inferior izquierda de la pantalla, ponía que ascender era el 3 y descender era el 4. No son esas teclas, investigué después y, bueno, para ascender es la tecla mayúscula... Sí, la tecla mayúscula es de la izquierda, del teclado, y Control para descender. O sea que, sabiendo esto, ahora sí vamos a intentar localizar esas luces. Vale, aquí hay una pared, o sea que aquí directamente nada. Aquí no hay nada. Y no sé dónde estarán las luces. Ah, aquí, aquí hay luz, vale. A ver, las luces, ¿dónde hay luces? Más luces. Allí abajo hay una luz, vale. Bueno, pues vamos a ir para adelante, despacito. Y a ver, descender era con el Control me parece, exacto. A ver, vamos a descender bien. Vamos a ir despacito, que no nos choquemos con nada. La luz está ahí. O sea, sí, a ir despacito. Sigue, sigue descendiendo. Tú sigue las luces. Tranquilamente. Vale, la siguiente está ahí. Un poquito más adelante. La verdad es que no sé por qué aparece en el este, que el 3 y el 4 es ascender y descender, si luego no es así, pero... A ver, a ver. Vamos a subir un poquito, que entre bien el submarino. Mucho cuidadito. Vale, de hecho el camino parece bastante recto, de momento. A ver, para. Ahora que no veo... No veo dónde está la siguiente luz. Más abajo, puede ser. No, un poquito, que vaya adentro, que vaya despacito. Como dice la canción del Fonsi. La canción del infierno, que suena por todos sitios. Vamos despacito mejor y... Y así no nos chocamos. Y así no nos chocamos. Vale, a ver. ¿Y la siguiente luz? Espera, para, 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 para. Que no veo la siguiente. Aquí hay una pared, ¿no? Al lado, sí. A ver, supongo que tendré que ir para adelante. No hay muchas más. A ver, a ver, cuidao. Desciende. Hay por aquí un agujero, parece. A ver, avanza un pelín. Y para por aquí. A ver, no, hay allí... Delante, delante hay una luz. Hay que seguir subiendo. Baja, baja, que no quiero ir muy deprisa. Sube. Vamos a avanzar un poquillo más. Por ahí, vale. A ver, ahora hay que... Aquí hay que ir un pelín más despacio. Vale, hay que... Cuadrar muy bien aquí, eh. Para, para. Para que... Para que... Está delicado, eh. Esta parte... Está delicadilla. Corre, corre. Gira, gira, gira. Vale. Vale. Vamos a subir un pelín. Y la siguiente luz... ¿Eso qué es? ¿La radio, otra vez? Aparece la radio, ¿no? Sube, sube un poquín. Ahí. Vale, ahí está la siguiente luz. Guardado automático. Guardado automático. A ver. Cuidadín. Cuidadín que aquí hay rocas. A ver, baja, 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 baja. Baja, 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 baja. No, no, no vayas tan deprisa. No vayas tan deprisa. Que no está la cosa para correr mucho. Vale. Sube un pelín, un pelín. Ahí. Sube, 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 sube. Sube, sube, que te estrella, sube, que te estrella, sube. Vale, stop, 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 stop. Vale, creo que es por ahí abajo. Sí, la siguiente luz parece que está ahí abajo. Ir con un cuidado importante, ¿eh? Con un cuidado importante hay que ir. Parece que allí más adelante está la otra luz. Baja. Baja, 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 baja. Baja. Ahora por aquí. A ver, para, 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 para. No te creas que no se ve nada, ¿eh? Mira, por allí arriba está la siguiente luz. Sube, 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 sube. Seguimos subiendo. Estamos ahora en stop, ¿no? A ver, ¿dónde se ve la siguiente luz? Para arriba igual. Imagino que será para arriba. No lo veo excesivamente claro. O igual hay que ir para abajo, no sé. Vale, hay que avanzar un poquillo más. A lo mejor. Uf, esto se está poniendo complicado, ¿eh? Aquí cada vez hay más... Aquí cada vez hay más obstáculos. Este viaje en submarín. Avanza, avanza. Avanza, aunque sea poquito a poquito. A ver, hay que ir para allá, para allá, para allá, para allá. Vale, aquí parece que no hay peligro. Puedes avanzar un pelín más rápido. ¿Qué mierda ha sido eso? Pedazo de calamar. Pedazo de calamar. Hombre, imagino que no es un calamar. Seguro que es una criatura rara de estas... O un antiguo, quién sabe, no lo sé. Uno de los antiguos esos en los que nos hablaban... ...en los documentos. Antiguo creo que es algo así como, pues eso, un dios que... O unos seres que llevan muchísimo tiempo en la Tierra. Muchísimo. Cuando digo muchísimo es... Una barbaridad, o sea... Mucho más que los humanos, mucho más que cualquier animal. Y... Y bueno. Pues son como eso, como una especie de dioses. Vale, estamos... Como una especie de templo acuático. Y esto aquí quizás son las... Esta civilización de la que nos hablaban que... En algunos documentos que encontrábamos... Que había debajo de... Que estaba debajo del agua y demás. O sea que puede ser... Puede ser esto. Pero vamos, con el calamar ese que hemos visto... Yo no estaría muy fiado. Te digo. Así... Yendo por aquí tranquilamente con el submarino. Ya lo sabía yo. Se va, se va, se va, se va. Qué mal rollo. Ah, ¿nos podemos mover? Y solo hay una luz. O sea que tampoco vamos a tener mucha más opción. Ahora hay que ir a la luz. Hostia, ¿estamos en la base otra vez? ¿Estamos en la base otra vez? Pero ahora está sonando un piano. Y si pasamos esta puerta... Si pasamos esta puerta... Volvemos aquí. Qué movida. Y es la puerta de habitaciones privadas. MC Blake. La cabeza ya no está. En esta habitación estaba la cabeza, eh. Un libro que no tiene nada. La radio sonando. Sí, esto ya lo vimos. Estos documentos los vimos ya en su momento. Mira la cabeza donde está. Está aquí guardada. Y ya no podemos hablar con ella ni nada, ¿no? Esto es más raro, chaval. Cerrado. Doctor Fausto está ahí. ¿Y nuestra habitación se puede abrir? No. A ver qué nos cuenta esto. Sí, mejor. ¿Qué es esto? Un cilindro de fonógrafo con la canción Chaco in the Mind. De JS Bach. De Juan Sebastián Bach. Un trofeo. Vale. Necesito un cilindro de fonógrafo. Si yo tenía un cilindro de fonógrafo. Pero ya no. Se ha atascado. Y no hay ninguna manera de abrirlo. Uf. Qué pedazo de luz sale de los cajones, ¿no? Ya tenemos el cilindro. Vale. Un cilindro de fonógrafo. A ver. Esto es... El Rey A de amarillo. Está atascado. Vale. Si vuelvo a poner el fonógrafo aquí. El cilindro. Dos días hace, Frank, más probablemente hubiera alcanzado el periodo del tiempo. Entre todos los canarianos, él es el más, ¿cómo se puede decirlo? El cilindro. 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 Esto fue lo más desgraciado. Porque cuando se vuelve, no se recuerda nada específico. Yo creo que no hay otro modo que incrementar la dosión de la mezcla. Muy peligroso, pero esto parece el único modo de elevar el limitado de tiempo y la cilindro en las sesiones. O sea que nos metieron más chute de medicina porque al parecer nuestro protagonista, Frank Gilman, es el más talentoso de todos, según nos ha explicado esta grabación. Y nos metieron más chute como para que estuviéramos más conscientes porque le dio el turruta cueste de que se murió 5 minutos, que esto ya nos lo dijeron en otro documento o en otra grabación, no recuerdo bien, que habíamos estado muertos 5 minutos. Vale, vamos a ver el diario, a ver qué dice. Ah, vale, simplemente es la misma grabación, ¿no? De todos los conarionautas es el que más talento tiene, pero por desgracia le dejó de latir el corazón. Y cuando regresé no recordaba nada. Entonces la única forma, igual de que recupere esa consciencia o de recuperar esa memoria, la prueba que hicieron es aumentarme la dosis de la mezcla esa que usan en las sesiones estas de conarionautas. Bueno, por lo menos ya sabemos el motivo por el que perdimos la memoria. Vale, este libro tiene el mismo símbolo que tenía la puerta aquella que vimos abajo. El mismo. Por aquí no hay nada. Un ausprichlich kulte. Muy bonito. Supongo que será alemán. Vale, aquí no hay nada más. Un reloj. Que no podemos hacer nada con él, solo mirarlo. Bueno, vale. Pues creo que no hay mucho más que hacer aquí. Todo revuelto. Aquí hay un armario, a ver si hay algo. Una nota escrita por el doctor Fausto. Creo que el poder de este sitio es demasiado fuerte para la mente y el cuerpo. Al menos desorienta los sentimientos, las funciones corporales y aún más la razón. No obstante, no esperaba o no estaba preparado para lo que ocurrió durante la sesión de hace un par de días. Ojo que aquí creo que vamos a descubrir algo interesante. Frank no fue capaz de volver de las profundidades. De todas formas, lo que más me impactó fue su mirada contraída y su forma de hablar cuando volvió a la vida. Fue sutil, pero yo me di cuenta. Sin duda un gesto de repugnancia se dibujaba en su semblante. Había algo sobrenatural, algo extraño en sus ojos marmolados. Parecía como si hubiera visto el periodo que llevaba tanto tiempo buscando. No puedo estar seguro de esto porque su consciencia puede haber entorpecido el flujo de comunicación, pero sigue siendo muy posible. Su forma de hablar, aunque apenas entendía, parecía extraña, extranjera. Como si la pronunciación fuera extraterrestre y su dicción tenía una calidad forzada. Sin duda alguna, el que hablaba no era Frank. Traté de dirigirme a él, pero no me hacía caso. Mantenía la mirada absorta en un punto de la pared que tenía delante. Lo que sí distinguí de su discurso fue una lengua muerta desde hace mucho que muy pocas personas conocen hoy en día, entre ellos yo, The Faces. Por tanto, fui la única persona que entendió lo que había dicho y lo mantendré de esa forma hasta que se asienten las cosas. Durante las dos últimas noches, Frank se ha despertado gritando y cubierto de un sudor frío, incapaz de recordar lo que ha soñado ni el motivo de unos gritos que han dejado al señor Barlow sin habla. Consultaré a P.K. sobre este suceso lo antes posible. Cuídese, Warren Ross. Vaya, vaya, vaya. Esto es muy interesante. O sea, que nuestro protagonista, al parecer, cuando volvió de una de las sesiones estas que hacían, de los experimentos que hacían aquí con estos conarionautas, en una de esas, el doctor Fausto notó que como que él estaba poseído por algo o que hablaba, el que hablaba, aunque estaba en nuestro cuerpo, el que hablaba no era nuestro protagonista, Frank Gill. Manera como una especie de, pues eso, hablaba un lenguaje raro, es una lengua muerta y... y bueno, pues es raro. Supongo que alguno de los antiguos estos, a lo mejor, alguna, ¿no? Que se nos haya poseído o algo así. Pero es, en cualquier caso, es muy interesante esa información. Nuestra habitación sigue cerrada, con lo cual, pues supongo que tendremos que volver atrás porque aquí no hay mucho más... Aquí no hay mucho más que investigar. ¿Dónde estoy? Vale, parece que hemos vuelto a... Abajo. Sí. Parece que hemos vuelto a la parte donde estábamos. Y hemos salido del agua. O sea, el bicho este no se supone que nos habrá sacado del agua, no sé. Es impresionante el escenario, ¿eh? Impresionante. Y da, además, una sensación de esto, de civilización antigua, increíble, ¿eh? O sea, de... Muy chulo, tío, muy chulo. La ambientación está súper lograda. Vale, vamos a avanzar. No parece que haya mucho por aquí. Vale. ¿Qué es eso? A la radio. Este es Frank. Por Dios, ¿qué ha sucedido? Y por favor, me diga donde puedo encontrarlo. Frank, no te acerques de tu camino. No te acerques de su camino. terrible do not come here through our expedition route no matter what happens it looks like this fiendish netherworld depends on some kind of energy an energy that is stored in curious stoneworks similar to an obelisk with crystals on top and they are able to clear away some of the strange plants dr. Faust dr. Faust oh come on not again this is nonsense I cannot understand what is going on well I don't la última conversación se ha agregado a tu diario no sigáis nuestra ruta de expedición pase lo que pase y nos ha hablado de esas fuentes de energía pone que están en curiosas canteras similares a un obelisk con cristales en la parte superior es un poco lo que encontramos o yo entiendo que puede ser lo que nos abrió el camino primero que con esa luz conseguimos que las plantas tóxicas murieran y poder pasar a toda esta zona de debajo igual era uno de esos obeliscos lo que había en la torre y demás en esa torre recordáis ese ascensor que podíamos bajar hacia abajo desde la entrada de la cueva o hacia la torre y era como un obelisco que tenía luces como las que menciona el doctor o sea que somos un poco como una fuente de energía nos ha dicho vale vamos a echar un vistazo por aquí pero vamos como raro es todo rarísimo eso sí fíjate 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 aquí mi primo da mucha cosa al sitio este ¿y esto qué es? otro espejo ahí está nuestro amigo Frank vale aquí no hay nada ¿no? parece pues avanzamos hay aquí hay plantas de estas tóxicas sí para abrir el camino vamos a necesitar energía como la que nos ha dicho el doctor seguramente es por ahí donde tenemos que seguir vale y había otro camino por el otro lado ¿llevan al mismo sitio? mi pregunta uy se ha quedado ahí un poco pillado ¿esto lleva al mismo sitio? no esto tiene muchos caminos tío esto tiene pinta a ver sí bueno pero al final son dos caminos paralelos que acaba uno aquí y hay otro allí a la derecha a la luz quiero salir quiero salir de aquí aquí están todos locos vale ¿esto qué es? falta algo aquí todo está rodeado de la planta tóxica esta que hace mucha pupita estas piedras azules están bloqueando el camino sí ya 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 veo ahí está igual son las piedras estas que nos hablaban que estas piedras azules no podemos coger ninguna pues me parece que tenemos que ir por el camino que hemos visto antes aquí porque por aquí no había nada ¿no? ya hemos dicho que estaba esto pero bueno aquí no hay nada pues por aquí tiene que ser por aquí por esta parte wow ¿esto qué es? ¡ojo! ¡ojo! ¿esto qué es, tío? ¿no puedo hacer nada? ah aquí hay más tumbas alrededor o eso parece pero no las puedo abrir no puedo abrir ninguna ¿no? ¡ah! no es que están abiertas o algunas al menos seguir unos retumbes de retumbar algo te está retumbando algo que no me moló una mierda ¿sabes? vale aquí hay algo aquí hay una palanca ¿y esto sirve para? parece que falta algo aquí sí sí pero no tenemos nada que poner ahí ¿no? porque las piedras estas yo entiendo que es alguna piedra de estas o algo así lo que falta pero en el inventario además tampoco tenemos mucho ¿por qué tenemos dos hachas? ni idea pues algo falta sí algo falta aquí son estos son como constelaciones lo que hay en el techo mira esa parte sí son como constelaciones vale pues algo tenemos que coger para ponerlo aquí ¿el qué? no lo sé pero tiene que haber algo tiene que haber algo porque en esta en esta otra parte no había nada tampoco ¿no? es que aquí yo creo que no había nada no aquí también faltaba algo y esto no servía de nada ¿no? ¡eh! esto pita ¿por qué esto pita ahora? uff es topita que no veas ahora ¿por qué? no lo sé ya claro pero si están bloqueando el camino pero si uso el hacha evidentemente no claro eso no vale de nada esto es como una especie de radar igual esto me sirve para encontrar algo aquí ya no pita por aquí tampoco ¿no? ¿y por aquí? es que aquí claro si las corto va a ser lo mismo no esto no se debe hacer seguro a ver quiero usar la manita ¿por qué no he podido ahora usar la mano? es que aquí tampoco hay nada pues no no encuentro nada para poner allí en esas dos en esas dos zonas o en esas dos artefactos no sé ¿y a esto por aquí pitaría? si yo voy por aquí con esto esto pita no no macho solo pita allí solo pita en la otra habitación recordad que esto era como una conexión con según entendí yo con los antiguos entonces ¿eso qué quiere decir? ¿que hay cerca de a esa zona un antiguo? pues no lo sé pero por aquí en las tumbas no hay nada ¿verdad? aquí en las tumbas no hay nada tío como momias aquí no hay nada macho algo falta claro si vuelvo a activar esto vuelve a la posición original entiendo no es decir no hace nada porque aquí no hay nada no 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 esto no esto debe estar así para colocar allí ahí algo claro hay que colocar aquí algo espera y si una ocurrencia que voy a tener yo ahora no no puedo hacer no puedo cortar nada con el hacha ni nada de eso pues no sé y si me arriesgo a cortar las plantas tóxicas estas tío podría morir evidentemente pero voy a probar porque estas aquí parece que hay menos plantas hay menos vegetación entonces bueno voy a guardar no pero no me va a dejar seguro no no me deja no me deja no me deja no me deja voy a cargar por si tenemos vida si si uy que pasa pues vamos a dejarlo aquí porque no sé qué narices ha pasado que cuando he guardado ahora no me no sé hace aquí una cosa rara y no se me queda así la pantalla no sé espero que no se me haya jorobado la partida porque me daría una rabia tremenda pero bueno el caso es que en esos aparatos en esas dos esas dos especies de no sé cómo llamarlo pero bueno esos dos soportes hay que poner algo algo que dé energía y elimine las plantas y nos abra los caminos que donde están esas plantas es básicamente lo que hay que hacer pero no sé el qué yo no veo nada en principio por esta parte entonces no sé creo que he revisado todo lo revisable pero bueno trataré de dar una vuelta más a ver si veo algo fuera de cámara y y y nada a ver si podemos abrir el camino y sobre todo que solucione esto porque parece que no sé se ha quedado de la partida un poco rara espero que como digo que no se me haya fastidiado la partida con el guardado no sé lo he guardado de manera normal y y no sé no parece que no reacciona mucho pero bueno ya lo solucionaré como pueda en cualquier caso esto es lo que ha dado en sí este capítulo capítulo interesante el que hemos descubierto bueno hay dos cosas para mí importantes que hemos descubierto en este capítulo una el tema de que el aparato que llevamos en la mano pita en esa zona que y como sabéis ese aparato nos decían que era como una conexión con esos antiguos con esas especies de dioses de este mundo de HP Lovecraft o sea que ahí puede haber cerca un antiguo eso para empezar y para seguir también hemos descubierto que en una de esas sesiones que hacíamos con el doctor Fausto y demás pues como que en una de esas sesiones nuestro protagonista Frank Ginman volvió un poco raro el que hablaba en lenguas extrañas en lenguas muertas en lenguas extrañas y como que parece que el que volvió no fue él o sea que algo 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 yo creo que algo está en nuestro interior algo se ha metido en nuestro cuerpo es la impresión que yo tengo y algo relacionado con estos dioses antiguos del mundo de HP Lovecraft pero bueno lo iremos descubriendo es mejor no no especular e irlo descubriendo poco a poco espero que el capítulo os haya gustado si es así dad like compartid en redes sociales dejadme vuestros comentarios y suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente capítulo nos vemos en el siguiente let's play